En este momento nos encontramos en el sector de La Laguna, en donde el día de ayer a horas de la noche, como fue conocimiento público, se dio un trágico incidente. Un incendio de gran magnitud que deja como resultado cinco casas totalmente incineradas y siete familias afectadas. Como ustedes pueden ver en este momento, prácticamente las estructuras fueron calcinadas, no hay mayores restos. Nos vemos cocos quemados. Las siete familias afectadas fueron reubicadas en un albergue temporal y parte de las familias se encuentran acá. En sí no se sabe a ciencia cierta, pues, qué fue lo que ocasionó el flagelo. La verdad yo me encontraba laborando todavía. Yo me encontraba laborando, yo llegué a las ocho de la noche aquí. Cuando yo llegué ya estaba totalmente incinerado todo. Otra cosa, las casas están demasiado cerca también, siendo de manera lógica se iba a quemar muy rápido. Los bomberos sí hicieron su parte, pero lamentablemente no se pudo hacer nada para salvar las cosas, materiales. ¿Cuántas familias fueron las afectadas en total? Siete familias. Siete familias y cinco viviendas. Claro, por cinco viviendas. Por lo que nos hayan comentado. La gente tiene esa voluntad de ayudarnos, pues, me gustaría que la ayuda la hicieran especialmente para el niñito de siete meses y mi sobrinita de dos meses. ¿Usted se encuentra también en albergue o en albergue? No, estoy por aquí en una casita. Bien, como pudimos escucharlo de parte de uno de los afectados de acá del incendio, se trata de priorizar la ayuda para dos pequeñas, una de dos meses de edad y otra de siete meses, para quienes puedan acercarse a traer ayuda principalmente para las dos pequeñas. Sin embargo, también hemos podido ser partícipes de la ayuda que está llegando hasta el momento, con pequeñas cosas desde lo que la gente puede colaborar. Agua, comida no perecedera, ropa. Todos los carmenses en este momento debemos ser solidarios. No solamente la parte de la manga del cura, pero bueno, ya que yo vengo de la manga del cura, ahorita lo estoy haciendo personalizado. Traje algo para, más que todo, para los niños, los niños pequeños, para que no le haga falta su pañal, la leche. Porque ya hicimos llegar la ayuda, lo más importante que es el agua, para que la gente se hidrate. Entonces ya estamos organizando la manga del cura con la iglesia para, en los días posteriores, pues, hacer llegar la ayuda necesaria. En cámara Darwin Sedeño, soy Malena Segovia, la ciudad del día.